La Pasha de Nassau Y el hecho de que sea la Pasha más extensa Como que también refleja la importancia de esta Pasha La Pasha más grande, 176 Psuquim Así como el folio del Talmud, Babatrach Que tiene más hojas, 176 hay un remes dentro de todo esto Y el capítulo de Tilín también que tiene más Psuquim Esto refleja una cosa que es muy importante Acerca del momento en el que vivimos ahora Después de haber terminado la fiesta de Shabbat Y es el que hay que seguir contando O sea, comenzó la semana pasada con un conteo Y como que en medio, ya casi al final Pero se mantiene todavía el conteo O sea, no es que ya terminamos Y viene a decirnos, a explicarnos Cómo dice el Midrash, dice el Talmud también Dice, la Torah se compara La Torah se compara, sí, con La entrega de la Torah con el día de Shavuot Y desde luego, sí, con la Juppah El momento en que una persona se casa, sí, es El proceso, sí, fue Yom Simchat Livo Y se refiere al establecimiento del Mishkan Entonces, Hablando del rey Sanomón Que Dios lo alegró Le dio en el día de su casamiento Y también En el día en el cual Se hizo el Mishkan Bueno, como que Falta aquí un poquito de entender Exactamente a qué se refiere ese Midrash Uno diría, digo, que realmente Realmente el Biyom Biyom Hatulató, el día de la boda Es el día más importante A eso se nos referimos Y alguien de hecho mandó una pregunta así Una pregunta así Porque es que Nosotros hacemos, tenemos la costumbre De no hacer Hakafot Y no bailar con la Torah En Shavuot Realmente sería el momento indicado Digo, si es que vamos a Regocijarnos con la Torah Hace mucho más sentido el hacerlo En el día de Shavuot Que hacerlo en el día de En Simchat Torah Bueno, no es Simchat Torah Es el día de Shemini Atzeres Simchat Torah no tiene una Digo, de Nuestros sabios O sea, pero Instituyeron, sí, que la Torah Se terminan en ese día Podrían haber instituido Que comenzamos en Shavuot Y terminemos Y terminamos el próximo En Shavuot Haría mucho más sentido ¿No? Digo, este Hacer la sacafot Y todo es el día Del recibimiento de la Torah Digo, todo va Digo, la boda es la parte principal ¿No? Es lo que realmente cuenta Es cuando una persona Hace la rosija Invierte en todo lo que uno invierte Invita todo lo que uno invita Digo, ese es el momento Digo Y aquí ves una cosa Que es curiosa Que el Yon Simchat Digo el día de alegría Sí, no es eso Es el Construir el Mishkan Que se llevó a cabo Más tarde Se inauguró en el de Este Y fue el momento De la inauguración Y de Este O sea, el comienzo De la construcción Mejor dicho Pues en Sukkot Como que no 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 corresponde bien El proceso De todo esto Hay una cosa Que es muy importante Lo hemos recordado En otras Este En otras Este Ideas Acerca de Vimos Bueno, la última Vida, la semana pasada Vimos acerca de Las Nitsatsot De las chispas divinas Que hay en todo Lo vimos también En este Hablamos de eso Si no me equivoco No 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 en esta ocasión Pero Hablamos acerca De las Nitsatsot De las chispas divinas Que hay en todo Lo que Dios creó Una idea muy importante Una idea que tiene Gran Gran poder Gran Este Tiene gran Explica muchas cosas Gran relevancia Para nosotros Esas chispas divinas Que hay en todo Lo que Dios creó El acercarnos a ellas Y el redimirlas El elevarlas El tomarlas El darles la importancia Que tienen Y realmente Buscarlas Buscarlas Y encontrarlas Y conectar con ellas Y hacer el contacto Con nosotros mismos Que esas chispas Se cruce Se conecten Con nosotros Y una Junto se vuelve Una chispa Y otra chispa La mía Y la Digo Cambia todo Y lo vemos Es una manera Muy Muy interesante Esa anticorrecta De la cabalá De entender De cierta manera De racionalizar Y de ver De entender Las cosas Como realmente Trabajan Por nosotros Nosotros nos acercamos A cualquier objeto Cualquier objeto Que hay Y lo vemos Dentro del objeto Si no únicamente El objeto mismo Si no vemos La chispa divina Que hay detrás de eso Pero la chispa divina Tiene que ser elevada Tiene que ser sacada Quien tiene que llegar A su ticún Tiene que llegar A su arreglo Entonces Si es cierto Una persona Tiene un humash Y el humash Lo abre Lo estudias Lo tratas correctamente Lo pones Lo regresas A su lugar Digo Lo hace de esa manera Entonces el humash Adquiere Adquiere santidad Adquiere santidad En el respeto Si que tiene Sus chispas De creación Y tú lo elevas Sacas esas chispas Y conectas Con ellas Hay una conexión Un fuego Como si fue espiritual Que crece dentro De ti En todo lo que hay Una persona Una palomita Agarra así Y hace la braja Correctamente La comes Con la buena intención Digo Todo eso Si tiene Eleva Eleva el objeto Le da su sentido De ser En todo Todo lo que hay En todo lo que Dios creó Tiene su razón De ser Y eso Hace que la persona Esté atenta O sea Comunique Se comunique Con el mundo Tiene el poder De esa chispa Divina No únicamente Son los objetos Y los animales De igual manera Sino También El mismo argumento Ocurre con Otros seres humanos Digo Cuando Entras en contacto Con una persona Digo Lo más importante En el momento De una persona En contacto A menos A menos De que seas Vendas cosas O te dedicas A juntar dinero Lo único Que piensa La gente Es ¿Qué le va a sacar A él? ¿Para qué me sirve? Eso debe ser La peor idea Que una persona Debe tener Cuando uno Entra en contacto Con una persona Uno tiene que ver La chispa La chispa Muy interesante Muy interesante Porque en ese momento Lo que ves Es la cosa buena Lo que esta persona Tiene No es que lo voy a utilizar Le voy a unir a ella La voy a elevar Voy a santificar Esa chispa Y hacerla florecer Hacerla que se prenda Que inicie Entonces lo que estas buscando Es el bien En la persona La cosa buena Lo que hay Y o la bondad Y para sacar bondad Hay que dar bondad Hay que sacarlo Tienes que otorgar Tu chispa Para que todo Pero que eso Hacienda De igual manera Que cuando ves un objeto Lo utilizas bien Es el comazo Estudias en él Lo dedicas Lo cuidas Lo tratas con respeto Y eso es realmente Alguien mandó una pregunta En ese aspecto Dice La yeshiva Donde él estudia Donde va Digo este Tiene Gente viene Muy seguido A vender libros En una mesa Y ponen libros afuera Y los muchachos ven Y esto O sea las personas Que vienen a la yeshiva Ven a estudiar O a rezar Y ven y buscan Los libros Y como que a veces Ve personas Que se quedan mucho tiempo Leyendo el libro Como este Como que De cierta manera Como que se daña un poquito Y si hay interés Digo Pero su pregunta es más Si una persona piensa Que no va No tiene No piensa comprar el libro Pero le interesa A ver si se trata Digo Tiene nada ¿Está permitido Ojearlo? Digo Nada más para ver De qué se trata el libro O sea no es para Para este Ahí Está Como que no es No es correcto Lo bonito es ¿Cómo contestó Tiene una tienda? Tiene una tienda? Luego ahí le interesa De repente Vio Ah mira Tiene cosas Qué bonitas Qué bonitas Tiene otro amor Tiene otra historia Otro dicho Otro Entonces le interesa Entonces si al vendedor Digo Esa es la manera Como vendes Si la persona Que ya viene Para comprar directamente El libro Viene Pero no es únicamente Para ellos Es ofrecerlo Ponerlo Se trata el comercio Y trabaja de esa manera Eso dice No es correcto Es como abrir el libro Poner el libro Para que las chispas divinas Salgan Como si fuera ¿No? Para atraer a la gente Como si Si fuera de esa manera Digo realmente Pero ahí Mientras lo trates Al libro con respeto No lo dañes Dice El psuviano Lo que tienes que Ver Es que Trates al libro Como si tú Estuvieras vendiéndolo Así como te gustaría Que traten a tu libro Que lo estás vendiendo Así trata el libro Del otro Trátalo con cariño Con cuidado Ah Ah Eh Sí Eso es este Ah Una parte Digo El ver las noches Sobre Entonces sí El trabajo Que una persona tiene Al encontrar al otro Es que es realmente eso Vivimos En En aquella vez Que la La intención La Arisa Lo trae Que El pueblo de Israel Fue de Egipto Para sacar Las nichas Que había en Egipto Una vez que ya Todo se Llegó a su ticuña No tenían Ya no había razón De estar ahí más Y no había necesidad De regresar Por eso El autor dice Que una persona No regrese Es la idea Por la cual Este Mandó Mandó este dios Al pueblo de Israel Los mandó Al Galut Para que si miran Gente Sáyos Acá Todas las nichas Sáyos Y quedaron En otros lados En otras naciones En otra gente Y otra Elas Regresa Al judaísmo Una idea Como decía Este Grandes Este Roshives Chaim Mencionó Si Yo estaba Hablando De Valoyen Chaim Valoyen El alumno Del Galón de Vilna Que hizo El gran Hishiva De Valoyen Entonces Reza mucho tiempo Dice Las Américas Apenas Habían sido Bueno No descubiertas Estaban comenzando A establecerse Tiene varios cientos De años Pero apenas Estaba Digo Casi no había Comunidades Dice Y dijo Chaim Valoyen Dicho de él Dijo que El Mashiach No viene Hasta que no haya Yishivot En lo que Ni siquiera sabía Digo Que en América Que no haya Yishivot En todo ese Continente Mashiach Hay que sacar Las chispas Divinas Dentro de todo Lo que Dios creó Una idea Muy interesante Digo Hoy en día Que cuando Comenzamos A viajar A otros planetas Al espacio A la luna A otros lugares Como que también Dice Que para qué Que tiene esto Que ver Digo Que tiene Que ventaja Hay para la Torah Para Dios Que los seres humanos Anden Anden Digo En otros planetas En otros Viajando por el espacio Y andando por la luna Digo Que Pero no es eso Es la misma idea Si el ver Que la presencia divina De Dios Existe en todo Que trae De hacer De hacer De hacer De hacer La bondad Y eso eleva Eleva La creación Misma De Dios Lo que Él hizo Lo hace subir Lo hace avanzar Cuando recibimos La Torah En Shavuot La idea está De igual manera Hay un Migrash También Que dice Que Dios Le dijo Al pueblo De Israel Que La relación Al Mishkan Que cuando Tomen la Torah Así La Torah Es como Mi hija Dice Mi hija Bien Dios se la dio Al pueblo De Israel Para que El pueblo De Israel Se casara Con mi hija Para que La cuidara Y estudiara Con ella Pero dice Dios Me es tan difícil Separarme De mi hijita No quiero Lo que yo quiero Es que Me hagan Un pequeño Cuartito Le dice Al Que tomó A su hija Le dice Al rey Al príncipe Que tomó A la hija De él Le dice Cuando Hagas Construyes Tu castillo En tu reino Ve siempre Que haya Aunque sea Un cuarto Pequeño Para que yo Pueda estar Cuando quiero Venir Quiero venir A visitar A mi hija Esa es la idea Que hay Cuando Dios Hace el mishkan Hace el mishkan Viene y dice Es muy difícil Separarme de la Torah Ahora La pregunta que hicimos Acerca Por qué hay En Shavuot Cuando es la festividad En Shavuot No hay 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 tanta alegría Yo no lo mire Pero lo dicen También otros Es idea Es como Leavil Como Val Este El chiste Bueno el chiste Medio así Medio Medio De color Digo Pero una persona Su amigo Se casó Se casó Y se fue De una de miel Que bien Que bien Que bien Digo Está en el aeropuerto Un día Digo Semanas más tarde Y de repente De repente Ve a su amigo Todo así Muy contento Muy Muy este Se ve bien así Todo con color del sol Y todo Le pregunta Oye ¿Qué estás rezando De tu luna de miel? Sí Rezando de la luna de miel Porque cada quien Porque cada quien Nos fuimos Por nuestro lado Tomamos la luna de miel Separado Voy a conocer Los lugares Digo Nos fuimos Como dice El buen Dutch Este Digo Parece un chiste Hasta de mal De mal Pero esa es la realidad Digo Porque llega El casamiento Llega la boda Shavuot Y hay mucha preparación Para la boda Mucha cosa Digo Contamos Y cada una De las cualidades Uno tiene que adquirir Y todo eso Para recibir la Torah Y se dice Una gran boda Y todo eso Pero unos días Más tarde La Torah Anda por allí Y el Y el Hatán El novio Anda por otro lado Ya no se conocen Ni se ven Ni shiurim Ni nada Entonces como que es Una boda Medio triste Y la verdad El resultado Fue malo Hicieron el Lo que Curiosamente Curiosamente Pero la Este La Ibará menciona El Tamuz lo menciona Dice Alubo Alubo Calo Que pobre Que patéticamente Que patético es Que trágico es Alubo Calo Si La novia Si Que en el día De la boda Si se va Con el mesero Ay Ay Qué ejemplo Dios mío Tal mundo dice No lo estoy Diciendo La concursión Que sacamos nosotros Pero te das cuenta Así como son las cosas Como es la realidad Digo La gente Digo Entonces por eso No hacemos Dice el Abshlamo Si no No me dio el ejemplo Dice Dice el Abshlamo En ese momento No es momento De regocijar Cinco meses Más tarde Cuando Veas Cómo Terminó el asunto Si realmente Estudiaron la Torah O no Entonces Entonces bailas Pero hay que ver Cómo va a resultar El casamiento A veces no resulta No resulta No es como Una persona Quisiera que fuera La verdad No resultó Propicio Y eso es lo que La Pasha de Nassau Nos enseña Digo Realmente viene A demostrarnos A enseñarnos Que el conteo Continúa O sea Comenzamos Pero le damos a la mitad Bueno a la mitad Digo Pero quedó Un pedazo Para decirnos Si no acabamos de contar No no Esto continúa El proceso inicia Continúa Hay una cosa Una pregunta Que realmente Vale la pena De mencionar Respecto a la Pasha de Nassau Porque la Pasha de Nassau Tiene Es larga como es Tiene diferentes Iñanín Digo no muchos Pero Iñanín Diferentes asuntos Que parecen no tener relación Uno con el otro Y realmente no está relacionado Desde el principio Es el conteo Desde la continuación Del conteo De cuantas De Villima Dieca Y el trabajo Cada uno de ellos hacía Luego hay una Acerca de mandar A las personas Que eran puras A falas de la Mahané Y luego viene Viene Meila También Y luego viene La Pasha Mila Es utilizar cosas Del Betamildash Del Mishkan Y luego viene La Pasha de Sotal De la mujer Que el esposo La vio Ese con otro Y él Tiene testigos Digo Que se Bueno Le entraron En un cuarto Le dice Que estaban Diciéndote Ilín El mortal six Digo Es lo que ella dice Sí Estaba explicando El Téilín Pero Pero La esposa No está muy segura De que eso Es lo que estaba pasando Entonces La otra dice Cuando ocurre eso Si lo que tienes que hacer Es La esposa Digo Si quiere continuar Pero si no quiere No quiere Digo Si quiere continuar Con el esposo Si quiere darle apoyo A sus palabras Entonces va Al Betamildash O al Mishkan En aquel entonces Y le van a tomar Las aguas Todo el asunto Eso Y si es que realmente Hizo Cometió un pecado Una falta Si en ese momento Este Su vida termina Digo Prácticamente explota Ahí En el medio La gente ve Muy trágico El asunto Muy triste Muy triste El de una situación así Pero Si es que no Como lo hizo Hanna Hanna La mamá De Shmuel Le dijo Le dijo a Dios Si es que Si es que No me das hijos Es lo que llevo a hacer Porque dice la palabra Beníxon Si no hizo ningún pecado Entonces va a tener hijos Si no podía tener hijos antes Entonces dijo No, al contrario La historia puede terminar Terminar bien Si es que no Digo ¿Qué mujer Se va a poner a esto? ¿Se puede imaginar En este momento? Si habría prueba El medio explotaría ¿Sabe cómo? Es lo que está pasando Lamentablemente Lamentablemente Nuestro mundo Bueno Es la pasada de Sotá Luego viene la pasada de Nazir La persona así Que Hay una continuidad Digo Dice la persona Que ve a Rue Sotá De la pasada de Nazir O sea Como Todos Sus Salajot La braja De los Koanim También está En esta pasada O sea Hay cosas muy Muy bonitas Y muy Muy feitas Digo Hay de todo En esta pasada Digo Cosas Digo Realmente Hay cosas en medio Y luego termina Así Con una cosa Digo Realmente Este Es lo que hace Que esta pasada Sea tan larga Porque menciona El Hanukkah Tanesim El Korban De cada uno De los doce Dirigentes De las tribus En el día Que se inició El trabajo El Abodá En el Mishkan Y cada quien Trajo Una serie De Korbanot Lo leemos En los días De Hanukkah Leemos los de Sim También hay quienes Bueno Pero Tiene Tremendamente Digo Esa variedad De diferentes Cosas Que aparentemente Parecen Que no están Relacionadas Una con la otra Realmente La relación De todo esto Digo Es la no relación Es exactamente eso O sea Que cuando Estás contando Al pueblo de Israel Digo A veces Hacen lo mismo Pero son diferentes Como los de Sim Traen el mismo Korban Pero cada quien Es otra persona El acto es Pero cada quien Dentro de Sim Es una persona Totalmente diferente Obviamente No hay dos seres humanos Que sean iguales Parece que están Haciendo lo mismo Pero en la realidad Digo no Y todo el resto También es cierto O sea Para el nazi La sota Un escadoch Una persona Digo que está Tratando de no caer De no irse Atrás del vino Atrás de todo esto Se vuelve nazareno Se trata de Alejarse Toma sus votos O esto Digo Todos sus juramentos Digo No entrar Digo Dentro de este Y del otro lado Sí Este Está el La sota Digo que No, no, no No hizo las cosas Como debe de ser Para nada Digo este Digo la Como dice El tamut En el tamut Digo Hay una historia Es que trae Creo que el machal De El dum de maguit Viene dentro De el jovesheim Dice De aquel que Tenías Tenía a su padre Que era Muy tomador Muy muy tomador Y a veces Se borrachaba Digo ya se ve Estaba muy borracho Andaba todo el tiempo Y el hijo Digo no sabía Cómo Qué hace Digo Para que su papá Deje de tomar Qué feo Qué esto En cierta ocasión Está caminando Por la calle Y vio Un borrachito Ahí Que está Digo Todo borracho Todo tirado En la En este Ahí en En el lado De la esa Donde está Donde está la Suciedad Y todo eso Dice Esto tengo que Enseñárselo A mi papá Digo este Va Va a la casa Dice Oye Para ti Quiero enseñarte Y en ese momento Su papá Estaba bien Tío Todavía no había Comenzado La noche Y este Y se lo jala Y se lo toma Y lo lleva Y se dice Mira Es eso Dice Hijo Qué asquerosidad Qué feo Digo Tirado Allí Como basura Digo La gente Digo Que ve Y se ríen De él Y todo esto Y que le echan Cosas Digo Y este Totalmente Digo Este Qué vergüenza Qué feo Y el papá Lo ve Y dice Tienes razón Así Espera un ratito Y lo ve Y se va Se va con el Borrachito Y le dice En el oído Dice Oye ¿Dónde consigues Ese vino? Ay 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 Dice Este No No Y muchas veces La gente ve La cosa equivocada La elección La elección Es equivocada Luego cuando Quitamos No No es para grabar La historia Pero una historia Que me pasó a mí Pero este Pero ves Qué increíble Qué realmente Imponente Importante Es la perspectiva Que una persona Tiene La persona ve Y entiende Lo que quiere Digo Ve Las disesiones Y la persona Que encuentra Las disesiones Correctas Las chispas Correctas De lo que ve Y lo eleva Lo saca Y lo ve Correctamente Y hay quien Al contrario Que ve Si no es Correcto No 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 Eso Por eso Nos dice Dios Y llega la festividad De Shavuot Y todos vamos a estar En contacto con la Torah Nos vamos a casar Con la Torah En ese momento Lleva a mí A mí Contigo Ese Dios Encuentra a mí Nitzot Porque así como Hay Nitzot En todo En Dios También hay Nitzot Y la mejor manera De conectarse Con Dios Es con sus Nitzot Y eso es Nitzot De la Torah Es como te conectas Con Él Estás en contacto Estudias su Torah Rezas Haces las mitzvot De Él Y te encuentras La chispa divina De Dios Directamente Directamente Con Él Y eso es el casamiento Es la unidad Que una persona Lleva a cabo Con la Torah Que es con Dios También Pero hay que llevarla Hay que tenerla Hay que llevar A Dios consigo No es únicamente Estudiar el Kumash No estamos estudiando Aquí ciencia No estamos estudiando Esta historia No estamos estudiando Estamos estudiando La Torah Estamos estudiando La Gran Torah La Santidad de Dios Tenemos que darnos cuenta Que Dios Se encuentra con nosotros Está presente En la Torah Que nos dio Y es mantener La boda Mantenerlo Y seguirlo Y no dejarlo aparte Pero nos unimos con Él Hay que continuar Que se mantenga Que se eleve Y por eso Viene esta parcería Tan importante Tan larga Viene después Para enseñarnos El camino Que debemos seguir De aquí en adelante Gracias Nota Chapul Amén Gracias por ver el video.